Este es el único lugar donde aquello digno de llamarse cine, una experiencia única de percepción de al menos dos de nuestros sentidos y de memoria, puede tener lugar. Es aquí donde la luz intermitente del rectángulo responde más palpablemente al unísono de nuestra respiración vital. El rectángulo de luz vive literalmente en nuestra mente y baña nuestros cuerpos ausentes de forma intermitente. Es nuestro rectángulo. Puede que su sola presencia tenga más que decirnos que todo aquello que podamos encontrar proyectado en él. Contempla mi palabra que habla de cine y tú verás mi película. El cine es una idea, una potencia abstracta, una cosa mental. El cine es montaje, formación de luz y duración. El cine se proyecta con o sin máquinas. Es una materia inteligible que convoca el pensamiento móvil. El uno que se vuelve dos y produce una nueva unidad. Nuestra cultura pidió obsesivamente un cuerpo para el cine. Proyector, pantalla. El ojo, la mano. Cabina de proyección, auditorio. Proyeccionista, espectadora. Ausencia, presencia. Cuerpo, cerebro. Delante de nosotras cualquier punto del universo. Estructura espacial, estructura temporal. Rectángulo, cono. Volumen, superficie. El zoom, la habitación. Aumento visual, estrechamiento espacial. Suspensión crítica. Situación presente. Ontología. Fenomenología. Fenomenología.